Estamos en Chihuahua, en Aquiles, Serrán, con nuestro candidato Bulmaro Espino. A ver, Bulmaro, platícanos por qué la gente debe votar por ti. Porque ya están cansados de lo mismo del gobierno que tenemos actual aquí en el municipio y carecen de muchas necesidades que su servidor puede cumplirlos. Eso. Muy bien, Bulmaro. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Eso, chingado. Muy bien. ¡Bulmaro! 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 Un poquito de raza, Bulmaro. Muy bien.